Viviendo con un monstruo con el corazón roto Una vida llena de golpes donde ella apostó todo Por seguir una bestia que le permitió la felicidad Se lo advirtieron muchos pero no quiso escuchar Persiguiendo a un cobarde que la conquistó con flores Palabras bonitas sobraban para que ella se enamore Pero el encanto se terminó, duró poco tiempo Su máscara cayó al suelo, todo se volvió en un infierno Todo empezó como una historia cualquiera Con las ventas en los ojos ella no se dio cuenta Era joven y soñaba con un caballero Como la mayoría esperando un amor sincero Un día un hombre la miró, puso sus ojos en ella Pensaba en su rostro, era la más bella doncella Decidió conquistarla, empezó a buscarla Muchacha de la familia, un hombre no podía visitarla Ella inocente, imaginaba su boda con un príncipe Casada en la iglesia, jurando amar para siempre Mandándole recados, se pidió poderla conocer Me gustas chica, cuando te vuelvo a ver Sin descanso alguno, él logró citarla a oscuras Ella se escapó buscando aclarar sus dudas Feliz de tener la atención, empezó a sentir el amor El calor de aquel hombre quien dijo, ella ya cayó Viviendo con un monstruo con el corazón roto Una vida llena de golpes donde ella apostó todo Por seguir una bestia que le permitió la felicidad Se lo advirtieron muchos, pero no quiso escuchar Persiguiendo a un cobarde que la conquistó con flores Palabras bonitas sobraban para que ella se enamore Pero el encanto se terminó, duró poco tiempo Su máscara cayó al suelo, todo se volvió en un infierno Él le dijo vete conmigo, yo te prometo el paraíso Estoy enamorado de ti y deseo estar contigo No dudó en él, confió en sus palabras Era tan amable con él, no pasará cosas malas Y así dejó su familia para irse con su enamorado Su madre le advirtió que era el hombre equivocado Pero el corazón mata y no estaba dispuesta a ignorarlo Así su vida cambió, otra historia estaba comenzando A corto tiempo de juntado se desparció el encanto Ella se la pasaba al hogar, nada más limpianto Recogiendo ropas tiradas que él estaba dejando Que ese era su papel, ese era lo que le enseñaron Cocinaba para verlo feliz, pero él no la miraba Los te quiero se esfumaron, ya no la acariciaba Triste y desconsolada, esta vida no la imaginaba Amor de parejas era solo un cuento de hadas ¿Dónde quedó esos te amos? ¿Cuánto la conquistaba? El embezor salí con los amigos, nunca estaba en la casa Tomado por la madrugada, borracho él llegaba Puedo perder explicación, recibió puñetazos en la cara Cállate, ya es mi de comer, no preguntes nada Desangrante en la esquina, silenciosamente lloraba Y así pasaron los meses, los golpes cicatrizaban Aunque le pedía perdón, el otro día ya la maltrataba Ella no buscaba ayuda, porque se avergonzaba Nadie la ayudará, porque ella estaba atrapada En las garras de aquel monstruo, que no reaccionaba Con la autoestima baja, con ella se desquitaba Pasaron los años, hacerlo, enojar lo evitaba Cargando una cruz pesada, los hijos también pagaba Viendo mamá mordiada, sin poder hacer nada Una trauma, una cadena que no se acortaba Viviendo con un monstruo, con el corazón roto Una vida llena de golpes, donde ella apostó todo Por seguir una bestia, que le permitió la felicidad Se lo advirtieron muchos, pero no quiso escuchar Persiguiendo a un cobarde que la conquistó con flores Palabras bonitas sobraban para que ella se enamore Pero el encanto se terminó, duró poco tiempo Su máscara cayó al suelo, todo se volvió en un infierno Esta es la realidad, que viven muchas familias afectadas Viviendo con un monstruo, en su propia casa Papar, aquí la construcción con un monstruo, en su propia casa Patrocín a un monstruo, en su propia casa Todo se trataba, que tenía que haberدado De hecho, para que ella se haga Gracias por ver el video.